Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas, todos y todes. Simplemente tres cuestiones. La primera, bueno, creo que todos podemos compartir que la situación de la crisis económica en muchos casos era preexistente a la pandemia y que efectivamente hay, digamos, con la baja de la actividad económica, efectivamente muchos sectores han tenido dificultades. Claramente los que más dificultades han tenido han sido los trabajadores, jubilados a los que se les sucedió la movilidad, desocupados y demás. Esta ley de moratoria, entonces yo tengo algunas preguntas que consisten en lo siguiente. Esta ley de moratoria se presenta como una solución o una necesaria medida en función de aquellas empresas que no pueden hacer frente a los pagos impositivos en relación a la caída general de su actividad. Sin embargo, una parte importante de estas deudas que ahora se van a financiar no provienen de la caída de la recaudación, sino que provienen de haber recaudado, porque son agentes de retención, y no haber pagado al Estado esa recaudación. Según la cuenta que hemos hecho, una gran parte de estos fondos o de esta deuda exigible consiste en recursos que terceros ya le dieron a estas empresas. IBA, que todo trabajador desocupado, etcétera, ha tenido que pagar durante todo este periodo en estas condiciones, combustibles, que a pesar de la caída brutal que hemos visto en esos gráficos que presentó el ministro Culfas de la venta de combustible, sin embargo, aún en esa disminución el que fue a cargar combustible pagó el impuesto, y seguridad social que no tiene solamente, digamos, rubro en el que ya la gran mayoría de todas estas empresas han sido beneficiadas con la disminución de los aportes patronales o la eximisión en algunos casos, pero que ahora otro de los rubros son los aportes a la seguridad social que ya le han descontado a los trabajadores. O sea que estamos hablando de empresas que se han financiado con recursos de terceros. Entonces, nosotros nos preguntamos, y acá viene la pregunta, si ese tipo de deuda no debería ser exigible en forma inmediata y no ser parte de ninguna moratoria, porque ya la cobraron. ¿Por qué un jubilado tiene que pagar el IVA y estas empresas que son agentes de retención no lo pagan en forma inmediata y se lo quedan? Entonces, en ese sentido, vale lo mismo para cada uno de estos tres rubros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estas medidas de moratoria y de intento de que algunas empresas no quiebren no van acompañadas de la apertura de los libros de esas empresas? Porque eso sería clave para ver si estamos frente a empresas que realmente han tenido una dificultad por la caída de, por ejemplo, las ventas de algún producto, o si en realidad estamos frente a algún tipo de maniobra que están aprovechando el argumento de la crisis para desviar los fondos y, por ejemplo, desviarlos a otras cuentas y luego decir que están en una situación de dificultad. Entonces, me parece que este punto es muy importante porque justamente aquí ya se hizo la pregunta concreta sobre oil y demás, pero uno de los temas que claramente no está detrás de estas medidas, y ahí viene la otra pregunta, que es, ¿qué control se está haciendo sobre estas empresas que se acogen a moratorias, tanto con la moratoria aprobada en diciembre como esta ampliación que abarca a las grandes empresas, del mantenimiento de su planta de personal? Porque justamente en oil, miren la contradicción, ya tiene una deuda de más de 6.000 millones y hay trabajadores que están en lucha contra los despidos. Imagínense qué contradicción importante. Entonces, ¿qué medidas se va a hacer para que efectivamente esto no sea un nuevo y enorme subsidio que encima se va a descargar sobre los trabajadores? Por último, ustedes han visto que parte de estas medidas en la emergencia que se han tomado, que ha descrito el ministro Culfas, él mencionó ATP, mencionó IFE, han ido a parar a grandes empresas, por ejemplo los ATPs, y ahí otra vez no se hizo una apertura de libros para ver qué empresa lo necesitaba y cuál no. Y hemos tenido, por ejemplo, grandes denuncias de fraudes, como la de los fast food. Ustedes saben que, por ejemplo, varias de las empresas de fast food han utilizado los ATP y los han descontado de los salarios. Y en ese punto quiero saber justamente, y acá termino la pregunta, si efectivamente se va a hacer un control para que esas empresas que han hecho estos fraudes sobre los trabajadores y sobre el fisco, efectivamente no puedan ser beneficiadas con esta cuestión de la moratoria. Por último, por supuesto, que acompaño el planteo que hizo el diputado del Caño, de que tiene que tratarse el proyecto de ley de impuesto a las grandes rentas y fortunas que hemos presentado. Muchas gracias. Gracias.